Hoy en Radio Resultados. Aprueba Asamblea del PRI reformas para posible reelección de Alejandro Moreno como presidente del partido. Pide el presidente López Obrador que no se apruebe la reforma judicial sin moverle una coma, si es para mejorar. Enrique Alfaro pide licencia como gobernador de Jalisco. Esto y más en las noticias de hoy. Bienvenidos al resumen de noticias de Radio Resultados de este lunes 8 de julio. Ya estamos listos para informarle a Luis Ángel Marín y a los Reyes. Quédese con nosotros, aquí están las noticias. En la conferencia de prensa de este lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió que no se apruebe la reforma judicial sin moverle una coma, si es para mejorar. Que haya participación y que también se ajuste. Nosotros no queremos que se apruebe sin quitar una coma nuestra iniciativa. Si se va a mejorar, si se va a enriquecer, pues adelante. El mandatario agregó que está en contra de que se pida en la reforma judicial el requisito de cinco años de experiencia para ser juez. Se nos fue en la iniciativa de que tienen que tener cinco años de experiencia los que puedan participar como jueces, magistrados, ministros. Yo he estado en contra de eso y sin embargo se nos pasó. El presidente López Obrador envió sus felicitaciones a Europa y al pueblo francés por el triunfo de la izquierda con el nuevo Frente Popular, encabezado por Jean-Luc Mélenchon. Pero la verdad me da mucho gusto por Europa. Ella estaba muy empolvada, muy rancia con ese conservadurismo galopante y ahora es como un despertar de Europa y lo celebro bastante. El jefe del Ejecutivo envió ánimos al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez, que fue internado este fin de semana. El presidente bromeó diciendo que le estaba dando un patatús. Que por cierto, un abrazo a Pablo Gómez, que le estaba dando un patatús, pero está bien, está muy bien. Nacional. En conferencia de prensa, Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI, informó que la 24 Asamblea Nacional decidió que en cuanto salga la convocatoria para elegir a la nueva dirigencia nacional, cualquiera, incluidos quienes están en la actual, podrán participar para buscar la presidencia del partido. La convocatoria, el Consejo Político para la Renovación, de manera democrática, el que quiera, el que quiera es el que quiera, que cumpla los requisitos, que esté ahí, puede participar en ese proceso, incluyendo a la dirigencia del partido. Además, el líder PRI este involucró a Mario Fabio Beltrones en el magnicidio de Luis Donaldo Colosio. ¿Saben cuánto daño nos hizo eso con la sociedad mexicana a lo largo del tiempo? Y claro está, uno de los señalados en los expedientes, y no lo digo yo, lo dice la actuación judicial, es Mario Fabio Beltrones, y está mencionado ahí. Por primera vez en su historia, la autoridad tradicional de los pueblos yaqui, conformada por hombres, reconoció el liderazgo de una mujer. Líderes de la antigua etnia entregaron el bastón de mando a la futura presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en el lugar más sagrado para este pueblo originario, la ancestral Ramada, epicentro de su toma de decisiones. Tras recibir el bastón de mando por parte del pueblo, la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, dijo a las comunidades que lo acepta con toda la responsabilidad por el significado que tiene. Ratificó que seguirá gobernando a partir de los principios del humanismo mexicano. Por el bien de todos, primero los pobres, no habrá corrupción. Los recursos del pueblo se regresan al pueblo, y que el poder es para servir al pueblo, no para servirse de él. El general brigadier José Rodríguez Pérez, acusado de estar relacionado con el cártel de Guerreros Unidos y la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, obtuvo el beneficio de enfrentar en libertad su proceso penal por delincuencia organizada. Con ello, suman 11 integrantes de la Secretaría de la Defensa Nacional que han logrado que se les cambien las medidas cautelares y con ello no continuar en prisión. Ciudad de México La alcaldesa electa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, informó la mañana de este domingo que la Sala Regional del Tribunal Electoral de la Ciudad de México decidió no ir al reconteo de sufragios tras la petición de la excandidata de Morena, Katy Monreal, hija del senador Ricardo Monreal, quien perdió por más de 12.000 votos la elección. Rojo de la Vega dio a conocer que la Sala Regional del Tribunal Electoral Capitalino consideró que no existen artículos que sustenten el reconteo de votos, por lo que fue suspendido. Información de los Estados Enrique Alfaro Ramírez, gobernador de Jalisco, informó ayer que solicitó licencia de 15 días al Congreso Estatal, esto para acomodar muchas cosas a nivel profesional, académico y personal antes de que termine su mandato el 5 de diciembre y se retire de la política, como había anunciado a finales de 2023. Más de 300 personas protestaron este domingo frente a la sede del Tribunal de Justicia Electoral de Zacatecas, lugar donde el pasado viernes 5 de julio magistrados locales anularon el triunfo electoral de Miguel Varela Pinedo del PAN como presidente municipal electo en la capital zacatecana, ordenando la repetición de la elección por presuntas violaciones a los principios de equidad, así como a supuestos actos que contravienen la separación iglesia-estado. La mañana de este domingo, estudiantes de la normal de Ayotzinapa y sus familiares recordaron en Chilpancingo, Guerrero, el asesinato ocurrido el pasado 7 de marzo del joven estudiante Yanqui Cotan Gómez Peralta. En el mitin realizado en esa capital, se denunció que los funcionarios estatales implicados en el caso no están siendo investigados. La gobernadora ha dejado pasar el asunto como si fuera un acto menor. En Tlanepantla, Estado de México, una explosión en la empresa de productos químicos Simbiotic dejó un saldo de cuatro lesionados, principalmente por quemaduras. Entre ellos, tres trabajadores y un policía auxiliar en el establecimiento ubicado en la calle Niño Flavio Zavala, colonia San Jerónimo de Petlacalco. Pobladores de viviendas aledañas fueron desalojados de manera preventiva. De acuerdo con registros del Instituto Mexicano del Seguro Social, en junio se registró la pérdida de 29.555 puestos de trabajo, su mayor caída para un mismo mes desde 2020 y el segundo tropiezo mensual consecutivo, algo que tampoco sucedía desde ese año. La creación de empleos en el primer semestre sumó 295.058 plazas, un 42.6% menos que en el mismo periodo del 2023. Clima La circulación del ciclón tropical Beril ocasionará rachas fuertes de viento y oleaje elevado en la costa norte de Tamaulipas este 8 de julio. En tanto, la onda tropical 8 se desplazará sobre el sureste mexicano, en combinación con la vaguada monzónica que se localizará muy próxima a las costas del Pacífico Sur Mexicano. Además, producirán lluvias muy fuertes a puntuales intensas, acompañadas de descargas eléctricas y posibles granizadas, así como lluvias puntuales fuertes en la península de Yucatán. Por otra parte, canales de baja presión se extenderán sobre el noroeste, occidente, noreste, centro y oriente del territorio mexicano. Y el ingreso de humedad del Océano Pacífico y Golfo de México, además de un sistema frontal que se aproximará a la frontera norte del territorio nacional, originando chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes, acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo. Radio Resultados Internacional La coalición de izquierdas Nuevo Frente Popular, encabezados por la Francia insumisa de Jean-Luc Moulinçon, así como el Partido Socialista, Los Verdes y los Comunistas, arrebataron este domingo a la extrema derecha la victoria en las elecciones legislativas en Francia, donde se abre un periodo de incertidumbre sobre quién gobernará al no lograr ningún bloque la mayoría absoluta. Y ante estos resultados, el presidente Emmanuel Macron ha pedido a Gabriel Atal que siga siendo primer ministro por el momento para garantizar la estabilidad del país, dijo la oficina del presidente francés en un comunicado sin fijar ningún plazo. Atal ya había anunciado este domingo que ofrecería su dimisión, tal como sigue la tradición política francesa. El número de congresistas demócratas que ha hecho llamamientos para que el presidente estadounidense Joe Biden abandone la carrera hacia las elecciones de noviembre, ha aumentado en hasta 10 representantes, dieron a conocer este domingo medios como The New York Times o The Wall Street Journal. Luego de ser cuestionado el desempeño de Biden en el debate, está enfrentando voces dentro de la bancada de su partido, que piden se retire de la contienda, aunque el mandatario prometió en los últimos días que continuará, ganará y demostrará estar a la altura. Al menos 22 muertos y 68 heridos dejaron los ataques rusos que impactaron en un hospital de niños en Kiev, edificios residenciales y otras instalaciones en diversas partes de Ucrania, informaron funcionarios locales. Y hasta aquí las noticias en el resumen de Radio Resultados. Hemos informado para ustedes Luis Ángel Marín y Aloe Reyes. Radio Resultados.